La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Pedro se puso a decirle a Jesús, Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno. Ahora en el presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones. Y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos dedicamos a esparcir por estas ondas hercianas la buena noticia de Jesús en tu vida. Nos alegra y nos contenta que pueda sintonizar día a día a nuestra emisora con el fin de escuchar la palabra de Dios. El Evangelio de vida. Hoy Pedro, quien se gloría y se mofa de haberlo dejado todo, le dice al Señor, ¿y qué ganamos nosotros con esto? Tan duras le resultaban las palabras del maestro cuando le decía que ningún rico se salvaría, que les dijo, bueno, nosotros no somos ricos, hemos dejado todo. Pero con mucho o poco se es rico. Todo hombre se apega a las cosas. Pedro, hablando más con el espíritu que con la carne, dice bien, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero entre las cosas que Jesús nos promete, está una poco agradable, poco atrayente, la persecución. Se nos prometen persecuciones por el seguimiento de Cristo. Quien está libre de la cruz de la vida o de las cruces que conseguimos en esta vida, pues no puede seguir a Jesús. Todos sufrimos, llevamos dificultades, cargas, responsabilidades. Es extraño sufrir para el que no ama. Es una locura sufrir por Cristo si no se le tiene dentro de sí. Quien tiene a Cristo lo da todo por él. Todo por el amado. Quien sufre por alguien amado crece, se enaltece, siente que recibe más de lo que ha dado. Elegir a Cristo siempre será la mejor opción. Y otra cosa muy importante, Dios no se deja ganar en generosidad. Esa es su promesa. El ser generoso plenamente contigo, conmigo y con todos. Porque Jesús es realista. No te quiere engañar, vas a tener pruebas y dificultades. Pero su generosidad valdrá la pena. No olvides las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por ver el video.